Tenemos ahora mismo al corresponsal Óscar Schlenkar con más detalles allá en Caracas. Queremos poner también en perspectiva este tema. Óscar, en primer lugar, ¿cómo resultó esa convocatoria a la marcha contra la Asamblea Constituyente prevista en forma paralela? Lo sabemos en varios estados de Venezuela. Sí, bueno, a pesar de la fuerte lluvia, hubo varias concentraciones en todo el país que intentaron marchar hasta el CNE. En algunas ciudades lograron llegar. En Caracas, como de costumbre, no se logró llegar. Pero hay muchas denuncias de detenciones y arrestos arbitrarios. ONGs alertan que el gobierno está enfocando la persecución a activistas de derechos humanos y estudiantes. En Caracas, la oposición denuncia como una violación a los derechos humanos del trato de unos 30 estudiantes universitarios que fueron detenidos y que en un video queda evidenciado cómo la policía los introduce en una cava cerrada y luego lanzan una bomba lacrimógena adentro. Igualmente denuncian que hay menores de edad entre esos detenidos. Oscar, hablemos de ese nuevo caso, el que se ocupa la Fiscalía General Venezolana, el exjefe de la Guardia Nacional por presuntos abusos a los derechos humanos. ¿Qué cargos y qué argumentos presentó la Fiscalía en su contra? Pues sí, la Fiscalía General citó al excomandante general de la Guardia, José Benavides Torres, a quien señalan por presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante estos tres meses de manifestaciones. Cabe resaltar que Benavides Torres hace unos días fue removido de su cargo y designado como jefe de gobierno del Distrito Capital. El Ministerio Público está investigando 450 casos de violaciones de derechos fundamentales, uso excesivo de la fuerza, uso de armas no permitidas, tratos crueles y torturas, allanamientos no autorizados, entre otras violaciones. Así que la lista es larga y Benavides Torres tendrá que responder como comandante a esta imputación el próximo jueves. Oscar Eslencar, muchas gracias. Un abrazo hasta Caracas. Gracias.